Piden el apagón de Ana Rosa por dar una información falsa sobre el gobierno. Ana Rosa Quintana ha tenido que rectificar lo que le dijo un empresario de GroupMet el martes y que ha servido para criticar al gobierno por su gestión ante el virus. El programa de Ana Rosa entrevistó este martes a Frances Maristani, presidente del GroupMet. Una empresa que asegura que está capacitada para proporcionar miles de test rápidos contra el virus. El empresario le contó a Ana Rosa que se habían puesto en contacto con el gobierno y que no habían recibido respuesta. Nos dirigimos a presidencia del gobierno y nos escucharon, pero poca cosa más. Le dijo a la presentadora. Tras escucharle, Ana Rosa puso el grito en el cielo y tachó el escándalo, lo que estaba pasando. Sin embargo, todo ha cambiado este miércoles. Y es que después de ponerse en contacto con el gobierno, el programa de Ana Rosa ha tenido que pedir perdón y rectificar la información que dieron al día anterior. El gobierno nos dice que no ha hablado con esta compañía, ni desde presidencia del gobierno, ni desde Sanidad. Aunque sí es verdad que están recibiendo muchas solicitudes por diversos canales vía mail. Explicaba Quintana este miércoles. Tras escuchar la versión del gobierno, Maristani se volvía a poner en contacto con el programa para aclarar que Moncloa contactó ayer con su empresa para decirles que no habían recibido la información anterior y que se le iban a mandar de nuevo. Por ello, Ana Rosa se ha vuelto a convertir en el blanco de todas las críticas por permitir y lanzar bulos desde el programa con el único fin de desprestigiar al gobierno y darle alas a la derecha y a la extrema. De hecho, son muchos los miembros del PSOE que no han dudado en atacar al espacio de Telecinco por participar en este tipo de campañas. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.